A una gitana fui a consultar, porque el mal de ojo me quería curar y la gitana me recetó una botellita de brebaje de amor leyó mi mano y me dijo así, con mi remedio vas a ser feliz y aquella gitana me entregó una botellita de brebaje de amor A tinta china parecía oler, a pura guarras parecía saber que un número nueve en el frente elegí y toda la botella me la bebí cuando el sentido pude recobrar, todas las cosas empecé a besar mas cuando a su novio besé por error, rompió la botellita de brebaje de amor A tinta china parecía oler, a pura guarras parecía saber yo un número nueve en el frente elegí y toda la botella me la bebí cuando el sentido pude recobrar, todas las cosas empecé a besar mas cuando a su novio besé por error, rompió la botellita de brebaje de amor brebaje de amor brebaje de amor